Hoy se regresa Toluca con mi pachuca de toda la vida Será un viajecito un poco largo De aquí voy a la terminal de autobuses observatorio Y de observatorio nos vamos a la caseta de Shona Para tirarme paro de pasar por mi Tuvieron que pasar 6 meses para que regresara a Toluca Se jugó una copa a inicios de año Pero en el último partido que jugué en la semifinal Me expulsaron Por lo que tenía entendido Me dijo el Soti que habían alterado la cédula Algo así Y me echaron entre 6 y 7 partidos Entonces no pude jugar esa copa Cuando yo me enteré de esto Fue porque mi hermano el chaparrito falleció Me tocó andar acá con toda la familia Y el Pachuca FC es mi familia Y claramente el día de hoy estamos por eso acá Tengo entendido que hoy se estrena uniformes Y hay un incentivo en la parte de la playera Donde hace memoria al chaparrito Bueno me da demasiado gusto andar por acá Disfrutarlo Perdónense Pero es que les digo El Pachuca es parte importante en mi vida Y como mi familia Entonces yo quiero un chingo al chaparrito Y bueno así las cosas ¿Cómo es la vida? La última vez que vino el chaparrito por mi Aquí a la caseta a encontrarme Para irnos al partido Venía él y su hijo Ahora solo viene el Eric Pero estoy seguro que si el chaparrito viviera Aquí andaría echándome la mano Y llevándome a esos partidos Que ya extrañaba No puede iniciar la temporada Acá con el Pachuca Porque pues he tenido que Atender cosas del trabajo Me ha tocado estar saliendo de viaje Y justo hoy se acomodó todo Para que esto se pudiera dar Ya vengo aquí con el Eric Te acomodó todo Gracias papito Si vamos a jugar ¿no? Si Y miren Pues regresamos De hecho Al campo Santa María Tetitla Donde jugamos la semifinal Hace seis meses A ver que tal nos va Guapito Qué gusto verte cabrón Mi gusto también a mí ¿Ya listo o qué? Sí Gracias por haber vendido Ya ves que te dije que Teníamos un Permiso con el equipo Y pues ahorita vamos a darle Gracias El Eric ya Ya nos fue ahorita a recibir Vamos a verla papá Guapito ¿Cómo estás? Bien ¿O qué? Aquí está la leyenda del chaparrito Así le decían El torcho Y el uno papá De modo que no la armemos Qué buena leyenda De andar sirviendo Buenos días a todos Echan ganas Buenos días ¿Cómo está? Bien Gracias Ahorita nos vemos Sí Echan ganas Sí Igual para ambos equipos Vamos a guardar un minuto De silencio Venga Ahorita del compañero Minuto de silencio Un aplauso Corre el tiempo ¡Eso! ¡Me cagabrunes! ¡Me cagabrunes! ¡Dale, Pachuca! ¡Dale, Pachuca! ¡Dale, Pachuca! ¡Bota atrás! ¡Feliz que atrás! ¡Feliz que atrás! ¡Dale, Pachuca! ¡Campato! ¡Habá, sabá, sabá! ¡Vente a Chabras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solos! ¡Solos! ¡Esto es injections! ¡Vamos a serní! ¡Suscríbete! 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 ¡Salza, salza! ¡Suscríbete al canal! ¡Salza, salza! ¡Salza! 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 de meter un balón a un rectángulo sino todo lo contrario momentos son experiencias tan chingonas, son vivencias son recuerdos y es el coincidir con gente tan cabrona, que marca tu vida, que es muy importante y que al final de todo también te va definiendo en lo que eres como persona, espero regresar muy pronto con mi familia con mi pachuca de toda la vida para seguir viviendo momentos tan especiales y por qué no, en algún momento poder disfrutar y vivir festejar, algo que también le hubiera gustado mucho a mi hermano el chaparrito que es ver campeón al pachuca, a continuación les voy a dejar varios momentos que se quedaron guardados, que se plasmaron a través de estos videos, como ese sinónimo de la gran persona que fue mi gran hermano el chaparrito, que pues en conjunto con toda la familia del pachuca, ha vuelto estos videos bastante especiales, descansa en paz hermano te quiero un chingo donde quiera que estés y créeme que se va a seguir jugando a tope y sin pensarla y sin dudarla chaparro chaparrito ¿qué pasó? ¿qué le falta al equipo? un chingo de refuerzos no sé qué vamos a hacer con este equipo ya valió mal ¿estuvo bueno o no? ¿no te divertiste? yo le digo a la gente que tenía un chingo que no me divertía y también le estaba diciendo que siempre me da gusto venir a verlos también aquí le agradezco al chaparrito un saludo ahí para tu esposa que les quiere un chingo también agradecerte que nos dejaste a través de entrar ahí a la casa allá anduvimos echando un festejito algo tranquilo y ya hoy en la mañana aunque nos clavaron cuatro pero bien disfrutados bien contentos nos vemos la otra semana hemos llegado con éxito aquí anda el Eric aquí anda el chaparrito ¿listos? ya listos ¿listos chaparrito? a rompernos la madre ¿si o no? si aquí está la banda chaparrito ¿qué te dije hace rato? desde hace una semana ya estábamos diciendo que iban a perder que la chingada la jugamos se ganó ¿qué tal? ¿si estuvo bueno? pinche Pachuca es chingonísimo Pachuca no quería a nadie ahí está el famosísimo Pachuca para el que le quiera dar los cinco y ya sea quien sea los del Pachuca nos trajeron unos guarachitos esos sencillos y todo pero joyita miren que trajo los que no creían todo lo que era Pachuca pero se jugó y le jugamos el tú por tú puros tontos y le metimos tres uno se jugó y se ganó ahí les digo a pendiente las redes sociales para avisarles dónde poder hacer el partido y quien quiera jalar a vernos ahí está ahí estamos así que nos vemos en otro video cuando puedan vengan a echarme uno de estos porque pican porque están muy ricos y los que nos vemos y los que nos vemos Gracias.